La sección de salud ocupacional y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo te invitan a participar del Día del Bienestar, la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Te esperamos el 29 de noviembre en la plazoleta de la Facultad de Salud en el Campus San Fernando desde las 2 hasta las 6 de la tarde. También te invitamos a que nos acompañes el día 30 de noviembre desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en Bajos de Administración Central en el Campus Meléndez. Allí podrás participar de la carrera Cuida tu Corazón, hacer uso de la cabina fotográfica, participar de concursos y muchísimas más actividades que tenemos preparadas especialmente para ti. Te esperamos.